Saludos señores, buenas tardes, bienvenidos a en meridiano un placer compartir la jornada de este día con todos ustedes es miércoles miércoles 2020 de noviembre año 2024 aquí estamos como cada mediodía en compañía de este mundo le desma y guerra todo bien mío y usted todo bien seguro se le nota este gobierno lo aporta a usted a brillar sancar modeles terribles mira cómo sería el calimán porque él sabe que es verdad señores muchas informaciones que queremos compartir con ustedes comenzando como siempre con el informe del tiempo dice el instituto dominicano de metrología doña gloria ceballos ceballos y con partes generalmente y con parte del cohes que el tiempo seguirá más o menos estable como ha estado el lunes martes y hoy miércoles lluvia seporádica en diferentes partes del país con una temperatura agradable muy agradable en hora de la noche fresquita con menos calor en hora del día y sobre todo con la esperanza del frío que está haciendo en la alta montaña que descienda y no toque algo a nosotros por aquí abajo he visto con mucho mucha alegría como los juegos de béisbol de cada noche están concurridos de gente abrigada y eso le dice a uno que ya no es la visita de normal del clima normal sino la visita navideña así no la verdad es que sigue el ambiente está muy agradable si si uno puede salir hacer diligencia puede estudiar parquearse en caso de que haya problemas con el tránsito un poquito alejado del lugar donde vas a ir no importa porque vas a caminar no vas a sudar vas a sentir un toque agradable tu piel así que qué bueno que ya al fin luego de pasar unos meses mucho más calientes de lo esperado que entonces ya el clima esté siendo menos agresivo menos flagelante si lo del transporte como usted menciona eso es difícil de controlar porque la época de mayor activismo comercial a nivel nacional yo diría que en todo occidente la fiesta de fin de año navidad pascua año nuevo son terriblemente concurrida y la gente aprovecha para surtirse de lo que necesita y sale a la calle a buscarlo y por eso no hay esperanza de que eso mejore mundo no en estos días más difícil mucho más difícil no cabe la menor duda de que la actividad económica se activa la gente está en fiesta vienen los dominicanos del exterior de Estados Unidos de España a gastar dinero aumenta las importaciones aumenta la actividad comercial y no cabe duda de que el tránsito me escribió un amigo aquí y le dije dígale a mundito que deje el teléfono y se ponga a atender estoy buscando algo pero yo estoy diciendo lo que lo que dice bueno pues yo estoy buscando algo que quiero leerle del artículo que escribió en el día de hoy bajín día lamentablemente se me quedó el el periódico en el en el en el vehículo pero entonces lo recordé conversando con usted porque usted dijo algo y yo dije caramba a propósito pero pero en sentido general que plantea magín creo que ese aquí está ok lo voy a leer nada más lo voy a leer los dos primeros párrafos porque eso a propósito de la compañía en los dos primeros y el último eso a propósito no porque lo compró bien pero los dos últimos los dos primeros son los dos últimos ah ok lo repite ya lo lo voy a lo me llamó la atención porque al leerlo me acordé de de la discusión la conversatoria que tuvimos en el día de ayer mire lo que dice aquí una inversión pública tan baja ya está afectando la calidad de vida de todos la falta de infraestructura es cada vez más notoria el país necesita más y mejores carreteras acueductos drenajes puentes elevados túneles metros y un sinnúmero de obras que no van a ser suplidas por las alianzas público privadas el periodo de ocho años del presidente luis abinader podría ser el de menor inversión pública presupuestada ejecutada en los últimos 60 años y no hay si si no hay un cambio en las proyecciones de gobierno que le quiero decir ahí él demuestra baja calidad del servicio público y el problema del tránsito que mencionamos ayer de la el plan que el gobierno porque el tema del tránsito tiene dos componentes uno son los accidentes de tránsito que eso es sencillamente aplicar la ley y lo otro es cómo descongestionar el tránsito para que deje de ser un problema tan difícil para el dominicano en cualquier de cualquier punto de vista del punto de vista económico del punto de vista de ahorro del punto de vista macroeconómico y del punto de vista hasta de manejo de estrés y que incluso imposible los grandes tapones podrían de alguna manera ser un provocador de accidente porque la gente se espera y empieza a actuar de manera imprudente entonces qué pasa ahí él habla de que por ejemplo hay un cuadro para la época de leónel fernández se se aplicaba el del 4.9 al 5 por ciento del pib en infraestructura pero el pago de los intereses era mucho más bajito era bajo sí entonces ahora la deuda era menor claro ha venido creciendo ahora la inversión en infraestructura es de apenas un 2.3 por ciento y el pago de los intereses también es elevadísimo entonces hay una estructura actual que evidentemente dificulta 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 la inversión pública el gasto corriente se ha incrementado demasiado a expensas de la disminución del gasto de capital entonces además de que a la corta o la larga de su óptica será necesario por más enojoso que sea y más molesto que sea y más apolítico que sea en algún momento habrá que abordar el tema de la reforma fiscal por supuesto ya no encabezado por josh y vicente que deberá haber otro equipo económico que conciba una propuesta que implique aumento de capital disminución o por lo menos con todo el gasto público pero por ejemplo usted decía en el día de ayer que ahí fue que me usted decía en el día de ayer que falta personal para la vigilancia si si para la seguridad pero está difícil seguir incrementando el gasto corriente a través de nómina porque usted tener más personal de vigilancia en todas esas entidades implica incremento de la nómina si yo me pregunto estará el gobierno dispuesto a asumir el gasto político el costo político de bueno político económico yo necesito mejorar los servicios que implica como le dije en el día de ayer no solamente vigilancia sino también educación sino también salud etcétera etcétera yo me pregunto estará el gobierno dispuesto a cancelar empleos innecesarios y compensarlo y sustituirlo por la cantidad de policías la cantidad de médicos la cantidad enfermera que es un sacrificio que hay que hacer mundo sabe por qué porque el presidente se ha empeñado por ejemplo en atacar frontalmente el problema de la violencia delincuencial que tener que tener que teníamos y de hecho ha ido bajando los los índices y eso sólo sólo se logra aumentando el personal policial y ese ese aumento conlleva una capacitación también que costosa también hay que invertir en entonces eso es necesario el presidente lo va a hacer lo está haciendo lo prometió y está y está cumpliendo pero pero igualmente hay que hacer para usted proteger los bosques la cuenca de los ríos hay que aumentar el personal de seguridad del sen para que la guardia ambiente la guardia militar de medio ambiente que solamente tiene 150 hombres y el ministro dice que necesita mil ok entonces entonces fíjese como son necesidades que hay que hacerla y el presidente está dispuesto a hacer porque gasto gasto de calidad como se dice don freddy no solamente gasto en infraestructura usted puede aumentar el gasto corriente pero en un personal que venga a dar un servicio de calidad como el caso que usted acaba de mencionar vigilancia para vigilancia aumentar la vigilancia para proteger nuestros bosques nuestra nuestro ecosistema y también vigilancia para proteger a la sociedad a través de policía pero hay otro caso gravoso que hay que atenderlo y no puede esperar cuál es la seguridad en los hospitales usted vio que ayer tratamos el hospital darío contrera ayer pasó fue en puerto plata lo mismo en el hospital ricardo limardo y fue peor porque allí rompieron hasta puerta entonces es que un hospital no puede tener un policía de día y un policía de noche no da a uno no tiene que ser una dotación mínimo de seis de seis en los dos no turnos si llegan del tigres un solo policía no puedo ya entonces fíjese hoy aparece en uno de los diarios una foto de un equipo de diez soldados que mandó el ejército al hospital darío contreras esos diez soldados dan para un turnos pero póngale que a niveles de economizar el tiempo y los recursos los diez los repartan en los en la noche y el día cinco y cinco bueno pero eso aumenta la seguridad entre cinco soldados que están armados que tienen un entrenamiento usted puede controlar ese tipo de gente en en puerto plata ayer ocurrió en el hospital ricardo limardo que una señora haitiana llegó herida y estaban atendiendo un una dominicana que estaba en la camilla y ella empujó a la dominicana que estaba con la camilla para que la curaran a ella usted sabe lo que es y entonces vino y la dominicana y se paró de la cama y se bajaron oye pero entonces don frede entonces eso son necesidades sentidas mire pero aparte de eso que usted tiene razón también ya los haitianos están dando señales peligrosas de que su cultura de violencia y de anarquía la quieren implementar aquí porque parece que están cogiendo cuerpo se están como envalentonando envalentonando y ya se están atreviendo a cometer acciones violentas irracionales salvajes que antes ya no se atrevían porque fíjense lo que pasó como usted narra lo que pasó ayer y lo que pasó con el Darío Contreras eso no tuvo madre entonces fíjense como nos cuenta no sé si la imagen la tendríamos por ahí nos cuenta el Cali que también en 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 Constanza fue menester quemar unas 10 casas sí porque había ya una especie de no que en esa zona donde estaban esas 10 casitas de haitianos se escondían los que asaltaban a la gente en los caminos o sea ya entonces los males haitianos se están importando para acá sí entonces hay que tomar esas son medidas de seguridad también sí que hay que que tiene que tomar el Estado de que aquí nada más estén asentados los que se necesitan y que no se permita que se siga incrementando miren ahí esa imagen terrible sí sí que se siga incrementando la cantidad de haitianos viviendo de manera ilegal porque eso pone en peligro también la seguridad ciudadana sí mire mundo pasando a otro tema tenemos que hacer la pausa nos dice Cali ya volvemos entonces un segmento perfecto